¡Yayuy! Por jugar al Don Juan A buscar una más Yo olvidé que la amaba Por buscar a alguien más Para sentir pasión Que no necesitaba Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Al quedarme sin ella Quedó sola mi alma Y me abrace a la almohada Quedé solo en mi cama Y esto es La Autoridad De la Sierra Que calor de locos, nena Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado El calor me supo que me quiero bañar A cuarenta grados, nena Y yo voy a explotar Vamos para las olas Jugando en el agua Te quiero besar A cuarenta grados También es mi corazón Cuando yo te miro Siento esa sensación Hoy el sol calienta Como nunca por aquí Es cosa de locos El verano Junto a ti, mi amor Que calor de locos, nena Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado El calor me supo que me quiero bañar A cuarenta grados, nena Y yo voy a explotar Vamos para las olas Jugando en el agua Te quiero besar Que calor de locos, nena Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado El calor me supo que me quiero bañar A cuarenta grados, nena Y yo voy a explotar Vamos para las olas Jugando en el agua Te quiero besar A cuarenta grados También es mi corazón Cuando yo te miro Siento esa sensación Hoy el sol calienta Como nunca por aquí Es cosa de locos El verano Junto a ti, mi amor Que calor de locos, nena Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado El calor me supo que me quiero bañar A cuarenta grados, nena Y yo voy a explotar Vamos para las olas Jugando en el agua Te quiero besar Solitario por el mundo Siempre voy Pues no tengo quien me juzgue Ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, oh, oh Solitario El colegio de la vida Me educó Pues el polvo del camino Me ha formado Solamente el invierno cruel Oh, oh, oh Solitario Oh, oh, oh Solitario Ya viste suenecer Un rey de un gran poder Y sueño con castillos Y diamantes Y luego al despertar Me vuelvo a conformar Con ser tan solo El rey de los andantes Solitario Por el mundo Siempre voy Pues no tengo quien me juzgue Ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, oh, oh Solitario Oh, oh, oh Solitario Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada Quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rimen de tus pestañas para ver A dónde ven tus ojos Quiero ser tu mero, mero dueño pa' poder Cumplirte tus antojos Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser collar de pernas finas para estar Juntito con tu pecho Quiero ser vile para tus labios Y de ahí cuidar de tus derechos Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Y arriba la sierra, primo Y échale montés ¡Jajaja! ¡Yugo! Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada Quiero ser chofer de tu automóvil Y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja, que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que bonito frijolito, que bonito frijolar Que bonitos ojos tienes, me los quisiera llevar Que bonito par de ojitos, de quién son, de quién serán Me gusta lo negro de ellos y la joven que los trae En la puerta de tu casa hay una numeración Con un letrero que dice ya se va la embarcación Frijolillo, frijolillo, frijolillo enredador Que le corten esa quilla con que enredaste a mi amor Ya se va, ya se la llevan, ya se la van a llevar Antes de que se la lleven a sus brazos voy a dar Ya quisiera estar con ellos, ya los quisiera mirar Pa' decirles que los quiero y nunca los voy a dejar Siempre soñé Siempre soñé con encontrar un amor Siempre encontré una razón para vivir Siempre soñé una mujer como tú Que me encendiera la luz Para ser feliz hoy junto a ti Encontré la caricia que me lleva Y esa dulce sonrisa tan amena Encontré aquellos besos que soñaba Y la aroma tan fresca de tu piel Encontré comprensión como yo nunca Que niña una persona la encontré Encontré tantas cosas que me gustan Encontré aquel amor que yo soñé Encontré Y ya te encontré chiquita Juro atardecer mi compadre Cada vez que pienso en ti Me dan ganas de llorar Nuestro amor tan lindo Único en el mundo No se puede terminar Ahora sé que sin tu amor Nada importaría ya El error fue mío No quise ofenderte Ya no vuelve a suceder Amor perdóname Estoy arrepentido Jugué con fuego y mira Estoy ardiendo en él Amor perdóname Nunca me dejes Nunca me dejes no Me aportaría ya Me aportaría ya El error fue mío No quise ofenderte Ya no vuelve a suceder Ya no vuelve a suceder Y no te quiero perder Y no te quiero perder Un hombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Y estoy hasta de copete Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tienes que ser a cambio Si no quieres verte A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Tan solo con pedir perdón Cómo pude enamorarme de ti Cómo pude quererte tanto Tú solo me haces sufrir Y me desprecias A cada rato Cuando más tranquila Te halles En ese sueño hermoso Oye los ruegos Del que deberás te amar Pa' que sepas que te quiero Te daré una pentamada En el mundo no hay otro hombre Que te quiera más que yo Me acerco Me acerco a tus puertas Hasta los pies de tu cama Tú durmiendo Tú durmiendo Música Todos quieren que me olvide de ella Que es de lo peor Y no me quiere bien Dicen que me vuelve el cerebro Con al fin de enredarse En mi cuerpo Debo confesar Que cuando ella me besa El mundo da vuelta Dentro de mi cabeza Cierro los ojos Y siento su aliento Mi sangre quemó Cualquier pensamiento Y le creo Le creo Le creo Le creo Cuando dice Te quiero Le creo Que es la mujer Más buena Le creo Que la luna Es de queso Y si me diera Otro beso Que más da Si me miente Yo le creo Con los ojos cerrados Y detrás de ella Con los ojos cerrados Siempre le amaré Con los ojos cerrados Yo confío en ella Con los ojos cerrados Le voy a creer Con los ojos cerrados Y detrás de ella Con los ojos cerrados Siempre le amaré Con los ojos cerrados Yo confío en ella Con los ojos cerrados Le voy a creer, le voy a creer